En los Sosobrosos, a ver, tengo que ver qué fue lo de guión, porque Villalona me lo manda a mí por Good Drive. ¿Y por qué que lo manda así? Pues lo mandaba de otra manera. Sí, antes yo no sé. Villalona nos pega a uno. Señores, en la vida, en la vida siempre hay cambios. Nueva imagen. Cambia, Villalona. Jorge Luis, cambia, Villalona. Sí, Villalona, cambia, mejor. No, recuérdate que ahora no soy yo que voy a estar aquí. Mándalo como eres. Mándalo impreso a Neto. Mándalo impreso, por favor. Y temprano, y temprano. Y temprano. Te voy a estar a dos y media aquí cogiendo aire. Ok. En la vida hay cambios y todos merecemos un cambio. Jorge Luis necesita un cambio de imagen. En cámara, punto net. Ya no, para ahí se para adelante. Tienes ella para atrás, ya. Ya, un floncito diferente. Ya, claro. Neto flow, cambio, necesita cambio. Yo necesito el cambio de pobre a rico. De pobre a rico. De pobre a rico. Ya yo he tenido todos los cambios. Neto antes era calvo. Ahora tengo cabello. O sea, que van cambiando las cosas. Gracias al injerto que me dice. Sí. Ahora, una persona que dio un cambio. ¿Qué? Radical, radical. Un chico guao se volvió. Un chico guao. Un chico guao, no. El artista con la imagen más impresionante de este país. Que todo el que ve ese artista se impresiona. Masa y la Big Bang. La Big Bang, Masa. Y la Big Bang. No. Y no hay horario. Como quiera. Chicho Severino. Eh. Ay, mi compadre. Mira, mira, mira. Ha hecho un cambio de imagen. Ay. Antes tenía un peinado. No me acuerdo, bro. Tenía un peinado. Ahora tiene un disparado ya, man. Ahora tiene. Chicho está bien. Parado. Chicho me acuerda. No, no. Chicho llega cerca de un imán. Podemos llamarle, Chicho. Podemos llamarle, millonario. Sí, pues llámalo. Vamos a llamarle, Chicho. A mí te lo coge, a mí te lo coge. Vamos a llamarle. Él sabe cuando me llama a mí es peinada, pero vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Chicho ha hecho un cambio de imagen y dice que quien le hizo ese cambio de imagen fue el Jeffrey. Ahí fue el Jeffrey, baby. Jeffrey, te metí en el medio. Dice que fue el Jeffrey. Chicho viene con un cambio de imagen, pero sigue teniendo la misma cadena del zafiro. Vamos a ver si Chicho le coge el teléfono de estos flores, porque va a ver que en estos flores lo llaman. Es para ayuda. Dile, dile que estamos en el aire. Chicho. Estamos en el aire, estamos en el aire. Programa de sus sorpresas, el telenoge. El programa, el canal 10, el telenoge. Estamos hablando de tu nueva imagen. No, estamos en el aire, estamos en el aire. Saluda a tu gente, Chicho, estamos en el aire. Saluda a tu gente, el sosobroso, canal 10 de Telenor. Sí, aquí en San Francisco. Telenor, canal 10, Chicho. Pongo un día, no, no, pongo un día para eso, para yo ir para allá. Ah, porque tú quieres venir en vivo. Ah, no, pero está bien. Ah, que va guiando, va guiando. Pero confirma si fue Jeffrey que te hizo el cambio de imagen. Fue Jeffrey. Oye, Chicho, fue Jeffrey que te hizo el cambio de imagen, sí o no. Vamos en eso, sí. Ah, está en eso. Gracias, nuestro hermano Chicho. Ey, pronto aquí Chicho se verá. Chicho se verá. Chicho que no tiene, digo, pero Chicho no fue. Jefe, entiendo que se metiste en Jefe. Pregunto yo. Jefe, ella es chobora. Dijo chobora. Mi tierra. Pero Jefe. Estamos en eso, yo este. Pero Jefe. Lo que nos está asesorando. Necesita ir a cambio de imagen. Pero Jefe necesita. Chicho, pero tú tienes más views. Oye, oye. Oye, Chicho, este video se atreve a coger para el view, pues Chicho, oíste. Oye, no, porque andan, el cero, porque. Te gusta, te gusta. No, no, el cero, porque está la topita Duarte y el carro es decapitado. ¿No entiendes? Es un carro deportivo. La brisa, la brisa, la brisa. Y la brisa y el pelo. Pero está en eso, parece que vienen más cambios. Pero que Jefe. Pero Jefe necesita cambio de imagen. Pero Jefe necesita cambio de imagen. Dios mío. Mira aquí, ya me llama Julio. Ya me llama Julio. ¡Ay, sí! Bueno, gracias, nuestro hermano Chicho. Sí, un artista. Sí, un artista de aquí. Pero Jefe, Chicho, yo no sé cuál fue el cambio, porque yo quiero, no sé si es... No, para el pernado y eso, porque imagínate tú, o cuidao sea un cambio de la música también. Porque puede ser, ¿viste en esto? Sí. No, que venga con un flow diferente, cantando, ¿tú sabes? No, no, pero Chicho va bien. No, Chicho va bien. Chicho tiene su público. Sí, soy millonario. Entonces Chicho dice, millonario para el tiro de Jefe. Me voy a morir. Entonces, imagínense ustedes de que Chicho cantando el tiro de Jefe. ¡Sí, soy millonario! ¡Cállate monario! ¡Cállate monario! El Chicho. Por Chicho. Con Chicho. Es Chicho. Es Chicho. Nada, mucho éxito para Chicho. Lo mejor para él. O sea, que Chicho es muy querido en la provincia de Duarte. Chicho cada vez que viene a cantar y me llama, ¡Toy aquí! Yo soy fanático de Chicho. ¿Tú eres fanático de Chicho? ¡Claro! Me acuerdo yo ahí. Un recuerdo familiar que tengo de mi padre. Oye, la única... Me gusta mucho una canción que dice Boy Bimelie. Esa es la favorita. Porque te pasa... Porque te pasa cada rato. Ya yo pagué la... Lo está cantando poca gente ahora. Esa... Ya no le dé un chelé a nadie. No, no. En esta pandemia, muchachos, ¿quién puede pagar? Esa cosa es difícil. ¿Y cómo le dijeron a la gente que le iban a perdonar a ustedes? ¡Ay, ay, ay! Señores, el programa se acabó. Llegó ya el final. Terminó el programa, Neto. Estamos activos. Ya ustedes saben, nos vemos mañana. Nuestro último programa aquí. Neto Flopo, patarima. Para Nueva York, el hombre, para Nueva York. Yo lo que quiero es que... Lo pedí de Luis, todas las veces que Neto pedía permiso y salía, a partir del lunes. Ah, pues son... Pues son frisados los días. Tú vienes. Y vienes lleno. Señores, nos vemos.